El café expreso es la primera bebida que un competidor en la habilidad de barismo debe presentar en la Olimpiada Técnica y Tecnológica más grande del mundo. Evaluamos todo el proceso que tiene el barista, como la dosificación y el molido de café en la canastilla del portafiltro, además de eso la técnica de tampeado que siempre sea completamente consistente, inserción y extracción inmediata para poner las bebidas. En lo sensorial encontramos consistencia y persistencia de la crema, color de la crema y por supuesto el sabor balanceado entre ácido, amargo y dulce de nuestro café. El cappuccino, bebida italiana a base de café expreso y leche cremada, es otra de las preparaciones que los expertos evalúan. Tenemos en cuenta tanto variables como el contraste de la crema blanca de la leche con la crema dorada de nuestro café, la consistencia y la persistencia que tenga nuestra bebida y además de eso el sabor dulce, rico a leche con el balance armonioso entre nuestro expreso. La preparación no convencional de una bebida a base de café es la tercera taza que los competidores deben preparar. En la bebida especial, en la parte técnica, vamos a evaluar la utilización de otro tipo de cafeteras alternas a la máquina de expreso que los baristas van a utilizar y además de eso el balance armonioso que tenga cada barista con ingredientes como frutas, especias y además de eso hierbas que ellos pueden alternar para realzar los sabores de nuestro café. Los competidores también exigen su precisión en el latear, técnica de pintar figuras sobre una taza de café. Debemos de visualizar y evaluar la simetría que tenga cada una de las bebidas presentada por el competidor o por el barista y la similitud que tenga con la foto llevada por el participante y la bebida presentada durante la competencia. Barismo es una de las competencias laborales que un aprendiz de mesa y bar del SENA adquiere durante su proceso formativo.